De Culiacán al golpe y a la masacre. Esto es lo que escribí para este miércoles 6 de noviembre. Quiero decirle, quiero decirle que si la mejor explicación que tiene el gobierno sobre la matanza de la familia LeBarón allá en los límites entre Sonora y Chihuahua, es que bandas armadas de la zona, delincuentes pues, criminales, pues, quizás los confundieron con otro grupo criminal también. Pues si esto es cierto, estamos en graves problemas. Y lo digo primero por el reconocimiento oficial de que esa región del noroeste es territorio de los cárteles, o sea, es territorio de nadie de ellos. Pero antes de todo, por lo atroz de la masacre, tres mujeres y seis menores muertos y otros seis niños más heridos y la hazaña, ametrallaron las dos camionetas en las que iban con ellos dentro y luego las incendiaron. Ese es el grado de violencia al que hemos llegado. Y la explicación de la confusión me traslada de inmediato a la que se dio también fallida en mayo de 1993, al asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara, cuando se dijo que lo mataron porque lo habían confundido, ¿saben con quién? Con el Chapo Guzmán. En ambos casos, el supuesto y falso error de identidad fue y es lo de menos. Lo grave, lo grave es el resultado del atentado. En Sonora, nueve muertos y en Guadalajara en 1993 el arzobispo y otras cinco personas. Pero aparte de esto me quiero ir a la narrativa que en unos días ha pasado del operativo fallido en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán, que dejó 13 muertos y una crisis en materia de seguridad. A lo del tema inviable en México del golpe de estado que planteó el presidente López Obrador en sus redes el sábado. A la matanza de mormones con nacionalidad estadounidense y la internacionalización del tema de seguridad en México con la irrupción del presidente Trump afirmando que la inseguridad aquí en México solo se va a resolver con la guerra, para lo que ofreció todo el apoyo de su gobierno. Que solo así se puede acabar con estos monstruos, dijo. Lo que López Obrador, debo decir, que con dignidad y fuerza rechazó. Pero ahora la narrativa se va a centrar aquí y allá en la desbordante violencia en México. Lo que nada ayuda al país, ni al gobierno, ni a los mexicanos, siendo el eje de esta discusión narrativa, los presidentes de uno y otro país. Y para entonces el gobierno mexicano sí tendrá que haber encontrado una mucho mejor hipótesis que la ofrecida ayer sobre la matanza, que pudo ser producto de una confusión. Lo que no atenúa, al contrario, agrava la situación y agrava el crimen.